Amor echale dos naranjitas porfa Oye que naranja es eso, esto es frutiño mi hermano Cállese la boca Sácale las pepas Mira mi amor, este es nuestro segundo emprendimiento Es de los pescados, no fue bien Ustedes que va, estamos felices ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Amor me está gritando Cálmate no le grites a mi mujer así Pero que mujer es eso Oye esto es una mamacita, una reina de Venezuela Amor bueno vamos a inaugurar nuestro negocio, ahora si Dame la permita de dar buena suerte Eso Uno, dos, tres Jugo de naranja ¿Cómo tienen los jugos? A mil barritas papá Papi a quinientos pesos Eso es frutiño Jamás, eso te saca hasta los gastos Es cien por ciento natural Trae vitamina B, vitamina C Dame uno mi favor Lo vas a comprar allá Eso es frutiño ¿Cómo te va a dejar te engañar así de la gente compa? Pruébalo Pua mano esto es pura naranjita Oye pero que va a hacer naranja esa vaina oye Es frutiño que no te estoy diciendo Pruébalo, pruébalo, pruébalo Le falta un poquito de azúcar verdad Oye mi hermano estás mamando frutiño Compa se me abren de aquí Me estás perjudicando en mi trabajo La mujer no me está gritando Se me abre No le grites a la mujer mía ¿Cómo lo sientes de sazón? Está bien bro Pruébalo bien Y encima lo prueba ella ¿Por qué yo le hago con otros de calidad? La ñapita Papi le de la ñapa ahí es vale ¿Cómo así que le de la ñapa en mi negocio? Dale papá siempre la ordeno Me recomiendas por ahí Dale hermanito bien Dice que está vendiendo frutiño Vállese la boca A mi parrita pura naranja cien por ciento natural vea Mi hermanito vea Ese jugo que vende vale papi eso es puro químico El mío es cien por ciento natural Tiene vitamina A, vitamina B, vitamina C y vitamina H ¿Cuánto quieres? Dos Dos para llevar Dale papá venga Hola Hola que más ¿Cómo estás nena? Un placer Oye pero ustedes si son descarados El está loco Compa le estoy diciendo que eso es jugo del valle Cuidote tragan las pesitas ¿Cuál es cuál pepa? Usted como se deja engañar así compa Hola hermanito ¿Cómo tiene el juguito naranja? Compa venga como juega mis pesos Venga naranjita Papi a quinientos pesos llega ven Oye pero como así que a quinientos Compa eso es del valle Papi llega ven para echarle la pulpa Vele la pulpa que le van a echarle O sea naranja deshidratada Compa eso es tan pico usted no está viendo Naranja es esto vea esto es naranja Tampico no me hagas que te de un pico yo a ti es verdad Ay colega Ey Llama Kimberly que la vaina se puso buena Ey Y me voy a terucar